Yo adivino el barbadeo, las luces y adreos Va marcando mi retorno, son las mismas que alumbran Con sus palios reflejos, más horas de dolor Y aunque lo quise arreglo, siempre se vuelve al primer amor La vieja cae con un llenito de hijos, ya es su vida Cuyo es su carrera, bajo el volumen de las estrellas Con indiferencia que me envuelve La fuente marechita, es que desde el tiempo, la cara me siente Sentí que es un suco la vida, que veinte años no es nada que suenir la viada El rango de las sombras, te busca y te nombra Viví con el alma aferrada, dulce recuerdo, que ya no traes Sentí que es un suco la vida, veinte años no es nada que suenir la mirada El rango de las sombras, te busca y te nombra Viví con el alma aferrada, dulce recuerdo, que ya no traes Otra vez Otra vez Si yo tuviera el corazón, corazón que di Si yo pudiera, como ayer, así me sentí Es posible que a tus locos, que grita a tu su cariño O se rara como mislos, esos Si pese a que era el corazón, o te sos dos perezas Es que un niño ni vidí Si yo tuviera el corazón, que mismo que perdí Si yo olvidara la calle, nuestro sol y pudiera amarte Si yo me sentí, me pasaría tu ilusión, tu naturaleza Y me pasaría tu ilusión, tu naturaleza Y me pasaría tu ilusión, tu naturaleza Y me pasaría tu ilusión, tu naturaleza Se les tiraba de fiesta, con su mejor color Y me pasaría tu ilusión, tu naturaleza Y me pasaría tu ilusión, tu naturaleza Y me pasaría tu inteiro Y me pasaría tu cambio Mira y nos vemos Noche que me quieras, verde a sur del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rato misterioso, para que no en tu pelo, tu cielo me haga curiosa, que sí con su amor. Y un rato misterioso. Y un rato misterioso, para que no en tu pelo, tu cielo me haga curiosa, que no en tu pelo, tu cielo me haga curiosa. Y un rato misterioso.